Hola a todos y bienvenidos un día más a los ultra resúmenes de medicina ilustrada. Hoy hablaremos de las funciones de la bilis. Había dos funciones principales, la primera eliminar productos de desecho y tóxicos y la segunda emulsión y absorción de grasas. ¿Cómo lo hacen? Ya sabemos que cuando hay una ingesta de grasas o lípidos se estimula la secreción de la CCK que estimula la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de ODI haciendo que se libere en el duodeno la bilis juntamente con los jugos pancreáticos. Sabemos que nosotros ingerimos grasas mayoritariamente en forma de triglicéridos y colesterol. Estos no pueden ser absorbidos directamente por los hepatocitos y es por eso que necesitamos convertirlos en ácidos grasos básicamente. ¿Cómo lo hacemos? Primero de todo tenemos que hacer que estas gotículas de grasa que hemos ingerido sean más pequeñitas, es decir formar micelas. Eso se hace por un proceso llamado emulsión, la cual es llevado a cabo por las sales biliares que son anfipáticas, parte polar y apolar. Dos tipos de micelas, las simples y las mixas, que las mixas están formadas por conjugados de sales biliares, ácidos grasos y monoglicéridos. Segundo, entra en juego la lipasa de la secreción pancreática que degrada los triglicéridos a dos ácidos grasos y un monoglicerol. La colipasa, que es la compi de la lipasa, le abre camino a través de la gotícula y estas serían las dos funciones principales de la bilis. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.